Éramos, éramos una carretina, la cajuína, cristalina y teresina. Que me fue realizada y al mismo tiempo señalarle que me parece imprescindible que instancias como estas sean defendidas porque realmente me parece un lugar muy interesante, muy potente políticamente e intelectualmente. Quiero también decir que voy a hablar lentamente para que la traductora tenga los menos problemas posibles y también por eso solicito la paciencia de la audiencia. Mi presentación se llama Autorregúlense porque se trata del trastorno de déficit de atención en la escuela también y Autorregúlense es una de las frases que más las profesoras y los profesores les decían a los estudiantes cuando se portaban mal. Es decir, que fueran capaces de controlarse a sí mismos. El subtítulo de la presentación es una medicalización no uniformante para una autonomía obligatoria y la idea de autonomía obligatoria es un poco cómo vamos a conceptualizar y vamos a entender el neoliberalismo en Chile. A propósito de eso, quisiera hacer un par de comentarios respecto a la presentación de Jacqueline antes de comenzar directamente la presentación, muy corto. Uno es que efectivamente Chile aparece como un laboratorio de neoliberalismo y creo, sin embargo, que ese laboratorio, los experimentos que ahí se realizan no se detienen. Y que sigue actualizándose hasta el día de hoy y hay ciertas cosas en esta presentación que me gustaría poner en esa línea, en cómo el neoliberalismo en Chile ha continuado en esa experimentación. Y por otra parte, también quisiera señalar a propósito de una de las últimas cosas que estaba comentando Jacqueline, que me parece muy importante entender que también este ciclo de ofensiva de la derecha internacional es efectivamente respuesta también a un ciclo de movilización de los movimientos de izquierda que había logrado, que había logrado, que además también había logrado, hasta cierto punto, una organización molecular, que esa idea de una serie de pequeños grupos y movimientos que logran sostener ciertas luchas y que ante la posibilidad de la institucionalización de esa avanzada de la izquierda es también en donde nosotros encontramos la respuesta y la ofensiva de los fascismos a nivel internacional. Y en ese sentido también, y con esto paso directamente a la presentación, lo que yo quisiera hacer, suena un poco loco y espero que alcancemos a llegar hasta allá, pero es la idea de partir del examen de cómo se trabaja con el trastorno de déficit atencional en las aulas de clases en Chile, a describir un nuevo paradigma de vigilancia, que quizás no es tan nuevo, pero un paradigma de vigilancia que acompaña este ciclo de renovación del neoliberalismo a lo largo de Latinoamérica y el mundo en alguna medida. Ok. Vamos entonces. La primera parte, quiero solamente dar cuenta de mi lugar de enunciación, es decir, de dónde estoy hablando. La investigación específica surge de una investigación colectiva, que realizo como parte del Laboratorio Transdisciplinar en Prácticas Sociales y Subjetividad, LAPSOS, de la Universidad de Chile. Y se trata de una serie de técnicas de investigación, pero profundamente me voy a referir a la etnografía. Hicimos en tres escuelas durante cuatro meses. Yo específicamente participo de una, pero las otras fueron discutidas en grupo. También realizamos entrevistas, niños, padres, profesionales y adultos que tuvieron el diagnóstico en el pasado. Otra segunda parte que me parece muy importante señalar es que parte de la reflexión crítica que haré sobre el trabajo de investigación empírica proviene también de la discusión colectiva que tenemos con un grupo que se llama Grupo de Estudios Paul Feyerabend, por una parte, pero también tiene una salida que se llama Colectivo Vitrina Distópica, y que hacemos conversaciones con distintos grupos de militancia y de investigación, y que puede revisar la página que es distópica.org. ¿Por qué tomamos el TDA en primer lugar como un objeto de investigación en Chile? Hay una prevalencia singularmente alta en niños, niñas y adolescentes en el país, donde la media internacional va entre 5 y 6%, la media en Estados Unidos se calcula entre un 11%, y eso es interesante porque el TDA... Sí, claro. Voy a hablar un poco más despacio. El TDA se consideraba una enfermedad cultural de Estados Unidos hasta fines de los 70, y por tanto, la comparación con el nivel de prevalencia en Estados Unidos es interesante. Chile se caracteriza entre un 12% a un 18% de prevalencia en niños, niñas y adolescentes. Eso ha generado distintos debates respecto a por qué hay este nivel de prevalencia en el país. Nosotros vamos a tomar dos alternativas y vamos a... quiero exponer un poco cuál es el lugar de inspección. Por una parte, queremos entender cuál es la significación social del nivel de prevalencia de un trastorno de comportamiento, de un déficit de atención y una hiperactividad. Y por otra parte, cuál es el vínculo con prácticas tradicionales de medicalización. En ese sentido, un primer elemento es que el TDA es parte importante, fundamental, de lo que se considera necesidades educativas especiales por ley en el país. Esto es parte de una manera estatal de gestión de la diversidad. Esta idea de la gestión de la diversidad es algo que quisiera que se mantuviera dando vuelta, porque es parte importante de cómo entender la política neoliberal respecto a la medicalización en el país y por tanto también cómo trabaja con las diferencias. Esta necesidad educativa especial se refleja en el desarrollo de un programa de integración escolar que se llama, con las siglas PIE. Yo no voy a leer todas las citas, pueden mirarla ahí, pero la idea es que se considera una estrategia, una estrategia para que el sistema escolar pueda recoger, recibir a estudiantes que habían estado anteriormente o bien segregados a escuelas especiales o bien segregados de la propia educación. La idea de esto entonces es armar salas de clases que sean capaces de acoger diversidad y gestionar la diferencia dentro de las salas de clases. Y por tanto, va a señalar o va a querer señalar en el mismo papel de la ley que la norma ya no es una norma que excluye la diferencia, sino que es una norma que es capaz de acoger a la diferencia. Que es capaz de incluir, que es capaz de integrar a la diferencia. Y por tanto, esa norma, y eso es lo que quiero mostrar luego, se va a volver de alguna manera inimpugnable. No se va a poder decir, esta norma excluye, porque efectivamente lo que quiere decir en el papel es que está dispuesta para integrar la diferencia. El PIE se organiza en base principalmente a dos decretos de ley, uno de 1998 y otro de 2009, que se van a concretizar luego en uno de 2015. Pero desde el 98 se va a empezar a definir que las personas que son acogidas en este programa, a lo que se les va a llamar niños PIE, con esa etiqueta, van a ser objeto de una subvención aumentada. Eso es muy dramático en el país, porque en Chile la educación pública está financiada por estudiantes. Las asignaciones que da el Estado las entrega por estudiantes. Y por tanto, cuando hay una entrega de subvención aumentada por diagnóstico, hace que las escuelas deseen tener niños diagnosticados adentro de las salas de clase para poder recibir más dinero. Eso va a generar desde 2009 una explosión en los diagnósticos, tanto de TDA como de otros tipos de trastornos o de enfermedades, como por ejemplo también el autismo. Y por tanto, las salas de clase van a querer, no digamos la sala de clase, sino sobre todo los sostenedores de los colegios, es decir, muchas veces los dueños privados de los colegios, que reciben aporte estatal, o bien los colegios municipales, que son el colegio más estatal de Chile, van a querer tener niños con estos diagnósticos para recibir un mayor financiamiento. Además, se puede ver que dentro de la ley hay una completa biologización del diagnóstico, porque se va a definir en base simplemente a lo que dice el DSM-IV, indicando que si hay un DSM nuevo, se corrija con respecto a lo que dice el nuevo DSM. Voy a pasar adelante y luego vamos a volver sobre eso. Nosotros, para entrar a la estrategia de etnografía, propusimos la idea de concebir el TDA no como algo que existía, simplemente que los niños no tenían, sino como una situación. Es decir, algo que se conformaba en base a distintos actores y elementos que funcionaban. Tradicionalmente, la situación en sociología tiene dos grandes series de elementos, uno de elementos dinámicos y uno de elementos estáticos. Los elementos estáticos suelen considerarse parte del contexto. Nosotros los vamos a entender como afectos que movilizan cuerpos y que son afectos históricos y políticos. Y las relaciones en la sala de clases. Entonces, para entender qué era lo que interrumpía una sala de clases, para entender qué es lo que interrumpía una clase, lo primero que hicimos a nivel etnográfico fue entender qué era una clase. Etnográficamente, ¿qué es una clase? No es tan obvio como parece. En primer lugar, una clase se trataba de un encuentro de flujos. ¿De qué flujos? ¿De qué tipo de flujos? Particularmente de flujos de atención. Una clase, entonces, la profesora, en general era profesora porque se trataba de estudiantes de primaria, la profesora define que una clase puede empezar cuando considera que hay un nivel de flujo que ella considera normal. Y quiere decir que considera normal que la gente, es decir, los estudiantes, estén la mayoría mirando hacia el profesor. Es parecido a la escena que está acá. Nosotros consideramos que podemos partir la ponencia o podemos partir la charla cuando hay un número de personas que está observando corporalmente, es decir, hay una disposición corporal hacia adelante. Eso dice, entonces, esos son los signos de atención, signos exteriores de la atención que se juzgan como suficientes para comenzar una clase. Por tanto, la clase es también un juego, una guerra, una disputa entre distintos focos de atención, entre distintos polos de atención que van convocando los flujos hacia distintos lados. Por ejemplo, aquí mismo en la sala, cuando alguien sale hacia atrás o cuando hay algo en la puerta, convoca la atención de las personas. Y entonces, no todos están observando a quien se supone que deberían observar que es que están hablando, sino que también la atención se dirige hacia otro lado. Entonces, el niño o la niña que se caracterizaba como de trastorno de déficit atencional o hiperactividad, se podía constituir o se podía entender como un foco de concentración de la atención que lograba enrolar más personas que el foco de la profesora. Entonces, había una disputa allí entre dos focos de atención, el oficial y el foco de atención del propio curso o de los niños. Entonces, en lugar de un déficit de atención, lo que encontrábamos allí era un problema de exceso de atención. Había un exceso de atención hacia el niño o niña que luego era catalogado como TDA. El proceso de catalogación era efectivamente la asociación permanente de un nombre a una conducta. Las profesoras, luego de un tiempo de asociar el nombre a un foco de atención, empezaban a retar al niño, a regañar al niño, sin que fuese él el que efectuaba algo. Es decir, pasaba algo en la sala y decían inmediatamente, Juanito, por favor, contrólate. Aunque Juanito ni siquiera había estado en la sala. Eso pasó varias veces. Que Juanito venía llegando y me decía, me retan y ni siquiera estoy aquí. Y eso era porque había una fijación entre un nombre y una conducta. Esa reiteración hacía olvidar la singularidad del caso. Entonces, dentro de la sala de clase, para esos niños que eran catalogados con TDA o con otra enfermedad, pero nosotros estamos específicamente en el TDA, que eran fruto de una situación en donde se olvidaba la singularidad, eran aquellos que estaban sujetos al PIE, al Programa de Integración Escolar. Entonces, una de las cosas muy interesantes para nosotros era ver cómo este dispositivo del PIE superaba el problema del fármaco. Es decir, que no era tanto o no era solo el problema de la entrega del metilfinerato a los niños con TDA, sino todo un orden de organización de la escuela que se encargaba de regular la conducta de estos niños, más allá del consumo o no del medicamento. Entonces, como les decía, el trastorno, en primer lugar, está en la ley absolutamente biologizado. Eso no es ninguna novedad. Pero es curioso cómo lo van a señalar. Lo señalan específicamente así, legal, la ley dice esto, tiene sus orígenes factores neurobiológicos, genéticos, y no obedece a factores socioambientales. Esa es la ley. La ley establece que el trastorno de déficit adicional es neurobiológico, genético, y no obedece a factores socioambientales. Sin embargo, voy a avanzar un poco rápido, sin embargo, al mismo tiempo, la ley va más allá de la biologización y va a asumir que el trastorno tiene determinante social. Lo importante de esto es ver cómo el mecanismo, el dispositivo del pie, del programa de integración, va a actuar y va a hacernos visible el funcionamiento del poder dentro de la escuela, más allá de las dicotomías que se nos pueden venir inmediatamente a la cabeza. Para eso, una simple referencia a cómo sería interesante entender el poder en estos términos. El poder de regular las conductas, fundamentalmente. Deleuze, leyendo Foucault, va a proponer la idea de que el poder es una integral. Y esto también es muy importante, va a entender el mismo problema de las luchas con las que comenzaba y con las que cerraba ahí aquí. Porque va a decir, el poder es una integral que es capaz de hacer que en cada foco de combate, por más pequeño que sea, en cada foco de combate, el resultado se incline hacia un lugar. Hacia el lugar de la reproducción del poder. Efectivamente, el lugar de la reproducción del poder va a ser el lugar de la acumulación capitalista en nuestra sociedad. Entonces, el poder dice, leyendo Foucault, no es una gran máquina que se nos impone sobre nosotros, sino es la capacidad de inclinar cada lucha pequeña, cada enfrentamiento hacia un lugar. Y para eso, dice, utiliza distintos tipos de tecnologías. Una tecnología que es muy común en la escuela y que todos conocemos, es la disciplinar. La disciplina. La disciplina define una norma y obliga a que la gente la siga. ¿Cierto? Y para eso tiene una serie de prácticas que sobre todo van dirigidas a los cuerpos. Pero al mismo tiempo, para poder integrar este enfrentamiento hacia los objetivos del poder, se encuentra otra serie de tecnologías que Foucault va a llamar en un momento seguridad. Nosotros vamos a ver también cómo la seguridad se entiende, la queremos entender de dos maneras, pero a grande rasgo, la seguridad es la capacidad de que el poder no tenga que gobernar cada uno de los cuerpos, sino que sea posible definir intereses de los gobernados y que estos gobernados sean obligados a seguirlos porque tener otros intereses es imposible. Es decir, por ejemplo, participar del mercado, consumir, trabajar para comprar estas cosas, sean los intereses que genuinamente tenga la sociedad y que sea imposible seguir otros. Por ejemplo, una vida comunal, y que ante el intento de seguir vidas comunales o qué sé yo, el poder caiga encima aniquilando. Vamos a revisar eso un poco. Entonces, el funcionamiento del pie dentro del colegio, dentro de la escuela, encuentra estos dos planos. Tiene un plano disciplinante y un plano singularizante. El plano disciplinante está en línea con la escuela tradicional y lo que hace es que tantos profesores como ciertos profesionales del programa de integración, en donde hay educadores, psicólogos, trabajadores sociales, ciertos profesionales van a participar con los profesores de la disciplina más clásica. La disciplina más clásica es enfrentada a los cuerpos, a la regulación de la conducta. Es decir, siéntate, no te pares, cállate cuando tienes que callarte, etcétera, etcétera. Pero hay otro plano que es singularizante y que va a llevar al niño a tratar de decirle esto. Y aquí es donde me gustaría centrar la presentación y yendo también hacia las conclusiones más interesantes para mí. Le va a decir al niño no es que tú tengas que obedecer simplemente la norma, sino que a través de la obediencia de esta norma que la norma ahora incluye, a través de la obediencia de esta norma que incluye, tú te vas a encontrar a ti mismo. Entonces le dice al niño que es inquieto, que el TDA que haga los ejercicios que tiene que hacer, que trabaje por afuera de los niños normales, pero dentro de la misma sala para encontrar cómo en sí mismo puede participar del régimen de rendimiento de la escuela. Entonces, el plano disciplinante tradicional al que uno se podía oponer, al que la canción de Pink Floyd, por ejemplo, de DeWolf en la que se opone, va a decir o va a estar en la idea de introyectar la inevitabilidad de la obediencia. Es decir, te dice es inevitable obedecer. Eso dice el plano disciplinante. Tú vas a tener que obedecer aquí en la escuela, vas a tener que obedecer en el trabajo, vas a tener que obedecer en la vida social. Tu vida es obedecer. Eso dice el plano disciplinante y por tanto uno podría decirle no, yo no quiero obedecer, quiero hacer otra cosa. Pero el plano singularizante o de acompañamiento que es parte de la tecnología de seguridad, lo que va a decir es que usted tiene que amar, tiene que amar esa ley que lo hace obedecer porque más allá de lo inimitable, lo que encuentra allí es a usted mismo. Si usted es capaz de desarrollar su potencial, eso le dice el niño TDA, el programa de integración. Si usted es capaz de desarrollar su potencial, va a encontrar que al fondo de su potencial lo que está en la capacidad de participar en el régimen normal. Por tanto, lo que nunca está puesto en duda es la normalidad de ese régimen. Y esto está puesto en línea con una serie de investigaciones actuales sobre el problema de la medicalización que van a dar cuenta del ideal, lo señala así un sociólogo francés que es Ehrenberg, que en el ideal de esta nueva forma de medicalización encontramos la idea de potencial oculto. La idea de potencial oculto, si ustedes lo piensan y lo ven, atraviesa los desarrollos de la neurociencia, por ejemplo, y también la idea de las nuevas formas de terapia, de terapia alternativa, por una parte, no sé cómo penetraba acá, pero en Chile penetra mucho la idea del mindfulness, por ejemplo, o de otro tipo de terapia alternativa, que lo que hace es buscar tu propio yo en línea con crítica a la medicalización patologizante. Entonces, ahí es donde se pone complejo esto, porque la crítica a la patologización se asocia con la gestión de la diversidad para ser más inexpugnable la norma, no menos. Desde los 70 hay una serie de críticas que la mayoría seguramente conoce que va a buscar criticar la medicalización como patologización de estas cosas que se desvían, de estas conductas que se desvían. Y por tanto, la patologización, la medicalización se entiende también como sinónimo de patologización y normalización. Pero desde los 70, desde las críticas de los 70 y en consonancia con los valores del nuevo espíritu del capitalismo. ¿Cuáles son los nuevos valores del espíritu del capitalismo? La autoempresa, el desarrollo personal, la capacidad, por tanto, de ser autónomo. En consonancia con esos valores va a desarrollar toda una historia de heroísmo y a impulsar la gestión de diversidades dentro de la norma. La historia de heroísmo, en los 70 nos encontramos hasta los 90, es fácil leerla, historia de personas con autismo que habían logrado desarrollar un rendimiento increíble, tenemos películas de eso, tenemos historias de personas incluso con esquizofrenia que logrando articular esa esquizofrenia para participar del mundo logran también resultados espectaculares. Y actualmente con los niños de trastorno de déficit atencional y con los adultos se hace lo mismo. Y se va a decir, yo estoy investigando esto en adultos ahora, se va a decir, los adultos con trastorno de déficit atencional tienen una forma de poner atención que es mejor, más adaptada, más eficaz, más económica y más rendidora para la nueva máquina, para el nuevo tipo de trabajo. Entonces, medicalización ya no sería solo sinónimo de patologización o normalización, sino fundamentalmente, desde el punto de vista que nosotros esbozamos fundamentalmente de rentabilización. Es decir, la medicalización operaría allí en donde la diferencia puede hacerse rentable a través de las prácticas terapéuticas, sean biomédicas o no. Esa es la idea. Es decir, yo tengo una diferencia y si yo logro rentabilizarla, entonces está bien. Eso produce una funcionalización de la singularidad. La idea de funcionalización es que la singularidad participa de la reproducción del sistema dominante y sobre todo de la producción de valor para otro. Esto, en la misma sociología de la que me estoy refiriendo, se le va a llamar al paso de la autonomía como exigencia a la autonomía como condición. La autonomía como exigencia es el reclamo de los 60 y los 70 los hippies, ¿no? Déjenos vivir como queremos y construir nuestro mundo, etcétera, que no queremos el Estado sobre nosotros. Eso va a decir el movimiento hippie en gran parte. Déjenos vivir y por tanto déjenos desarrollar nuestra creatividad. Sin embargo, a lo largo de esta época la autonomía que era una exigencia se transforma en una condición. Y el problema de esas condiciones es que estamos desigualmente preparados para asumirla. Y por tanto, en la autoridad, en los trabajos y también en los colegios se transforma. Y hay otro autor que se llama Goleyar que va a hablar de una autoridad paradojal. Es tan paradójico que en el momento se nos va a decir sé espontáneo. No se nos va a decir sé creativo o sé tú mismo. Es una orden. ¿Cómo podemos tener una orden sobre nuestra espontaneidad? No podemos ser espontáneos en la fuerza, pero al parecer sí. Entonces, esa idea de la autoridad paradojal lo que va a hacer entonces es rentabilizar la idea de la autonomía para la mantención de la misma forma de dominación. Y por tanto lo que se transforma entonces la medicalización es una suerte de rentabilización de tu diferencia. En los términos de Ehrenberg y también una serie de psicólogos que desarrollan programas de intervención pública van a llamarle estilos cognitivos diferentes o neurodiversidad. Para el trastorno de la dificultad atencional se ha dicho incluso que es un cerebro que proviene de los cazadores reconectores y que es un cerebro completamente distinto al cerebro de las otras personas y que por tanto puede ser dispuesto para otro tipo de trabajo y puede ser explotado de otra manera incluso mayormente explotado. Ahora volviendo a Chile de la idea de la autonomía como condición nosotros la pensamos como una autonomía obligatoria ¿sí? Y ante esta autonomía obligatoria nosotros vamos a poder percibir distintas intensidades de la guerra la guerra es fundamentalmente el paradigma de dominición con la que se extrae valor de los territorios y de los cuerpos a costa de despedazar los territorios de destruir los cuerpos y de aniquilar población ¿sí? Por tanto la guerra en ese sentido es una guerra de distintas intensidades permanentes el capitalismo en su fase neoliberal que no lo fue siempre es una constante guerra contra la vida en esta idea entonces en Chile la autonomía funciona no como condición ni menos como exigencia sino como obligación ¿sí? Esto es parte de lo que señalaba cuando señalaba al país como un lugar de experimentación neoliberal lo primero que hace la dictadura o lo que fundamentalmente hace la dictadura es destruir todo el principio de seguridad social del país ¿sí? En Chile no existe la seguridad social no hay educación pública no hay salud pública no hay pensiones ¿sí? Eso de las pensiones es muy importante porque nosotros nacemos debiendo nuestra vejez es decir nuestra capacidad vital nuestras fuerzas vitales ya están inscritas en la máquina de trabajo de producción capitalista antes de que podamos siquiera saber cómo nos llamamos ¿sí? La dictadura entonces destruye todos los pisos económicos de la solidaridad y la democracia o la post dictadura como le llamamos más acertadamente en Chile la post dictadura es decir los gobiernos de la concertación de 1990 hacia adelante lo que hacen es negar cualquier tipo de imaginación política que sea capaz de superar el régimen que instaló la dictadura ¿sí? lo legitiman negando la imaginación política diciendo cualquier alternativa al neoliberalismo es irracional y teniendo por racionalidad la única racionalidad que es la económica por tanto este vacío de seguridad social se instala como una obligación nosotros estamos obligados a vernos por nosotros mismos estamos obligados a trabajar solos institucionalmente no quiero decir que no existan alternativas colectivas pero institucionalmente no existe solidaridad no hay solidaridad institucional en Chile entonces la presencia de esta autoridad dulce de esta autoridad que acompaña que es la del pie de esta autoridad que no es la del profesor que te dice no haga eso sino que te acompaña y te dice si tú puedes lograrlo mira sigue tu ejercicio y vas a ver cómo al final te vas a encontrar a ti mismo y vas a encontrar que puedes participar de esta norma lo que hace es que no se difumine la autoridad sino que se haga imperceptible la autoridad no se difumina sino que se hace imperceptible ¿por qué? porque ante una norma que se basa en una inclusión aparente nosotros sabemos que eso funciona para poder integrar económicamente para producir mercados terapéuticos etcétera etcétera pero en una norma que funciona aparentemente incluyendo el problema nunca es la norma sino que lo que le pasa a cada uno de nosotros es que no hemos descubierto lo suficiente nuestro verdadero potencial puesto que la norma permanece abierta siempre para aquel que participe del régimen de producción de valor si uno quiere decirlo de algún modo el secreto de la norma el secreto de la diversidad de la norma es que lo que no se puede cuestionar es que hay que producir valor para otro y ese otro es el capitalista ¿qué pasa entonces? es precisamente que en Chile ha sido descrito por el quinto sociólogo y otros profesionales la idea de una inconsistencia posicional como un rasgo estructural del país ¿qué quiere decir eso? es que las personas nunca están seguras de su posición social no pueden estarlo porque la posición está siempre sujeta a la guerra uno se enferma en Chile y como no hay salud pública que sea de que sea de centro digamos por tanto queda probablemente a un paso de la pobreza el sueldo mínimo de Chile está bajo la línea de la pobreza de Chile es brillante desde el punto de vista de los capitalistas y horrible para las personas que viven entonces en esta inconsistencia posicional lo que va a decir el poder dulce la autoridad dulce es encuentra tu verdadero yo encuentra tu potencial oculto porque esa es la manera en que puedes triunfar en esta guerra lo que necesita no es cuestionar la norma sino es descubrir cómo tú eres más posible cómo tú tienes más posibilidad de participar de esa economía y por tanto esta idea de potencial oculto de aquello que se consideraba patológico como el PDA va a testiguar y va a salvar de la guerra de todos los contratos entonces va a decir ustedes que tenían una cierta cuestión que era patológica ahora lo que tienen que hacer es encontrar cómo esto puede ser rentable en el mercado esa es la pregunta que tienen que resolver ya no importa si está enfermo o no lo que importa es cómo esto se hace rentable y cómo se hace rentable a través de prácticas terapéuticas termino con esto sin embargo la guerra no es igual ni es de todos contra todos y esto se va a producir un efecto muy importante desde tu punto de vista porque aquella diferencia que no produce valor aquella diferencia que se niega a producir valor se va a enfrentar a la directa aniquilación eso pasa por ejemplo con el pueblo mapuche en el sur de Chile que no quiere producir valor por sus tierras que no quiere integrarse a la forma en que le dicen que hay que integrarse no quiere ser microempresarios de su tierra quieren conservar otra quieren hacer pervivir su humor su forma de vida su modo de vida y sin embargo entonces se va a encontrar directamente con la aniquilación actualmente este año el gobierno de Piñera desarrolla una nueva campaña militar que le llama comando jungla con comando militarizado entrenado en Colombia y entrenado en Estados Unidos para hacer desaparecer la resistencia del pueblo mapuche lo dice literalmente dice la guerra es contra aquellos que resisten no es contra el pueblo mapuche sino es contra aquellos que se resisten a integrarse en el paradigma de acumulación por tanto entonces podemos ver y esa es la idea que el paradigma de vigilancia imperial el imperio es por tanto aquellos grupos de poder que producen y profitan de la destrucción de la tierra y de los cuerpos es de acompañamiento y cacería a eso que Foucault le lleva a la seguridad nosotros podemos descomponernos en acompañamiento y cacería si uno lo ve las distintas técnicas de vigilancia actual van a pasar por esta etapa dulce de acompañamiento y van a decir bueno usted tiene una diferencia tiene un problema nosotros podemos darle herramientas para que se integre a la sociedad para que se integre a la producción de valor pero si yo no lo quiero si yo quiero defender mi diferencia como diferencia si quiero defender mi diferencia como la capacidad de impugnar el orden de producción entonces estoy sujeto a la aliquilación de mi vida eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.